Música Muy buenos días compañeros, soy Dermavis y les bienvenido a un nuevo episodio de Pokémon Misterio Mobile Marvin Law, nos encontramos en Pueblo Central y nos toca hacer el gimnasio Tenemos que ir a por ese gimnasio, vale, no sé los niveles, no me habéis dicho en qué niveles estamos Y puede ser un gran problema, pero bueno, ven vamos a entrar A ver, vale, estamos ya por el gimnasio 5, cuidado que ya estamos en el gimnasio 5 Uy, pasa algo, les digo que vi a alguien por aquí A ver Vale, vale, vale ¿Quién anda ahí? Soy Darna y vengo a desafiar al líder del gimnasio, ¿quiénes son ustedes? Nosotros somos los líderes del gym, pero ahora estamos ocupadas, vuelve luego Dily, tal vez él pueda ayudarnos ¿Ayudarlas en qué? Pueda ayudarlas, eh, que soy tía Pues Billy dice que veo a alguien melodeando por el gym hace unos instantes Pero ya hemos registrado todo el lugar y no hay nada raro Se los digo, aquí hay alguien Mira Darna, ayúdanos a encontrar el que esté por aquí melodeando y luego podremos luchar Me parece bien, entonces ¿por dónde vamos? Vamos por esas escaleras Vale, a ver, ¿puedo hacer surf o algo? No Vale, pues nada, vamos a entrar a la escalera a ver qué hay Uh, hay onis ahí arriba Vamos a ver eso, Sony, qué es lo que nos depara A ver, esperados un momento que me está sonando el teléfono Maldita sea, ¿por qué suena siempre cada vez que estoy grabando? No lo sé Vale, a ver, ¿surf? No, no puedo hacer surf A ver, a ver, a ver, a ver Vale, por aquí ¿Por aquí hay algo? No Vale, no hay nada Vale, vale, vale Vale, me imagino que tendré que hacer algo para poder pasar por aquí por los Sony estos A ver, vamos a ir por aquí No Y el siguiente ruta también tiene una piedra que tampoco puedo A ver, vamos por este Y... no Solo puedo ir por las otras escaleras que está la piedra esa quita Así que venga, vamos por aquí A ver, vamos a entrar a ver qué hay aquí Vale, ha cambiado la música y todo, eh Uh, uh, pasa algo Alto ahí, quienes quieran que sea No pueden entrar aquí sin permiso Oh, es el equipo ¿Permiso? Estúpida, nosotros no necesitamos el permiso de nadie Hacemos lo que queremos Por eso somos la élite del equipo Plasma ¿Qué están haciendo a mi Onis? Déjenlo tranquilo Mientras estaba leyendo he visto un destello que algo ha pasado con el Onis, eh No sé qué Porque, no, es que no lo he visto He visto un destello mientras leía Ni insolente Ya verás lo que hicimos Y no solo fue a este Ja, 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 ja No nos dejaremos escapar de aquí Vale, a ver, vamos a luchar Tenemos lucha Ah, lucho con ella Vale, vale, vale Tiene seis, eh Cuidado que tiene seis A ver, tiene seis Esto es peligroso Eh, vale No fastidies Este tío tendrá terremoto Madre mía, espérate Y si tiene explosión Uh, a ver Eh, sonífero Vamos a dormir primero a este tío Dormimos a Zubat Que es el más rápido Ah, tía, rapidez Vale, 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 vale Sonífero Y Zubat dormido Genial Vale, 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 vale Zubat dormido Vale, antiaéreo Vamos Bien Bastante bien Eh Un psicorrayo Vamos con un psicorrayo Vamos contra mi No, golpes furia Contra mi, no Oh, no, 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 no Para, para, para Tres golpes Mucho daño Muchísimo daño, eh Demasiado daño Demasiado daño Vale, Zubat dormido Bien Rodillo púas Uff Mochila Tengo que curarme ya Tengo que curarme Super poción Porque los golpes furia Me ha hecho muchísimo daño, eh A ver, y encima es que Con golem no puedo sacar Otro pokémon Pero ¿Por qué me ataca Sarriacense? No ataques Sarriacense Maldito Vale, a ver Vamos a ver Rodillo púas Vale Se lo carga bien Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Se lo ha cargado Se lo ha cargado Yambega A ver, peleamos Eh Sonífero Voy a dormir a Yambega Persecución Cuidado Que es que están atacando Todos Sarriacense Pero ¿Por qué me atacan Todos a mí? No me fastidiéis Me están atacando Todos Es que todos me atacan Sonífero Vale, Yambega Dormido Pero no sé A golem no le ataca nadie Vale Rodillo púas Casi Uff Vale, no Tengo que curarme Esto es complicado, eh Cuidado que esto es complicado Porque todos me atacan a mí Todos me están atacando a mí Maldita sea Vale Sigue dormido Yambega Vale Rapidez Vale, eso es lo que menos daño me hace A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Vamos a pelear Uff Vale Voy a ir a por el Qué narices Vamos a muerte A por ese Ambipon que nos está haciendo daños Yambega se despertó Cuidado Balaza al Boroto Uff Qué daño Cuidaño Cuidaño Cuidado 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 Golpes furia No Golpes furia Riacense No Para Vale Uff Porque poco Porque poquísimo Vale Ambipon debilitado Pero porque poco Madre mía Porque poco Vale Saca área 2 Rodillo púas Vale Está haciendo al Boroto A ver Hay que curarse Qué narices Hay que curarse Uff Vale Esta vez necesito La máxima poción Necesito recuperarme Por completo Vale Sombra Bill Vale Y el Boroto Que está haciendo Y me hace muchísimo Daño Vale Pedrada Eso no le va a hacer nada Vale Va siendo hora de cambiar Vale Ya Mega se calmó Pero es hora de cambiar De Pokémon Ariacense Lo estás haciendo bien Pero Vamos a ir con Shop Que puede volar Y el Golem No creo que le haga mucho daño Come on Shop Chomp Tú puedes Vale Vuelve a hacer al Boroto Dios Cómo golpea Ese Jam Venga con al Boroto Golem hace antiaéreo Casi pero no Tinieblas Vale Por lo menos Están atacando ya Golem Jeje Vale Están atacando ya Golem Eso es bueno Vale Vamos a ver Vale Vamos a ir con Avalancha Le golpea a los dos Vale Área 2 Debilitado Genial Ya Mega Golpele fuerte Te voy a acabar Le golpeado más fuerte Porque está haciendo al Boroto Y no me gusta nada Está todo Velo sagrado Vale No lo quiero No quiero Ya Déjate Déjate de aprender ahora Cosas que estoy aquí Pensado Vale Estoy aquí concentrado En el combate Cránidos Vale Vale Se carga Golem Sin problema Se ha cargado Golem Oldor Madre mía Son todos iguales Vale A ver Eh Me cargo ya Jan Mega Vale Me voy a cargar ya Jan Mega Vale Bastante bien Ase Cránidos Y Está Es que está con al Boroto A muerte Vale Vale Antiaéreo Casi se carga Cránidos Vale Vale Vamos a ver Eh Volvemos a hacer Avalancha Y Cránidos Debilitado Y Jan Mega Debilitado Bien Vale Ya me he quitado Se Jan Mega De en medio Vale A ver Aquí arriba Uuuu Isca Spadvia Vale Le ha hecho Antiaéreo Bastante bien Uff Vale Vamos a ir Con un Triturar A Vale Creo que Le deberíamos Quitarnos A Whiskas De en medio Así que Vamos a intentarlo Bien Magnitud Vale Magnitud Nueve No ¿Por qué me daña? Pero ¿Por qué? Cricachomp No le iba a dañar Vale Se carga Voldor Cuidado Porque yo Cricachomp No le iba a dañar La malditud Y sí Vale Sacas Cabrillo Vale Esto es peligroso A ver Hay que curarse Hay que curarse Cricachomp Por cierto ¿Cuántos Pokémon lleva? Es que no tengo idea Ya cuántos lleva Vale Vamos a ver Son 50 Solo Vale Necesito cambiar Necesito Más Emocción Necesito Recuperarme Por completo Vale Escaldrillo Cuchillada Cárgatelo Que se me hace daño Hidropulso Y me golpea a mí Vale Me ha hecho poco Esperaba que me hiciera más Menos mal Vale Madre mía Pero el Cadrillo Ha soltado un crítico Vale Peleamos Triturar Me quiero cargar a Whiskas Me quiero cargar a Whiskas Vale Whiskas Debilitado Genial Vale Y ahora tiene un Vígorod Y ahora tiene un maldito Vígorod Es que encima Ahora tiene un Vígorod A ver Cuidado que es Cadrill Y no sé cuántos Pokémon Tiene esta tía A ver A ver A ver Vale Podría hacer A ver Un Garra Dragón Quiero ir contra Vígorod A que está nivel 36 Y es el que más Vale Vígorazazaguante Me da igual Porque tampoco te iba a matar Con un Garra Dragón Tampoco es que te fuera a matar Con un Garra Dragón Ahí está Perforador Vale No le afecta Vale Es Cadrill falla encima Finta No Golpesa Chop ¿Por qué golpean todos a mí? Todos me golpean a mí Maldita sea Vale Garra Dragón Hay que cargarse a ese Vígorod Hay que cargarse a ese maldito Vígorod Aguantado Vígorod cuchillada A Chop de encima Cuidado Vale Es Cadrill hace avalancha Carnivale No le hagas avalancha ¿Por qué le haces avalancha a él? Bueno Por lo menos se carga Vígorod Algo salgo A ver Blaise King Vale, 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 vale Blaise King Vale, 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 vale Vamos a hacer cambios Vamos a hacer cambios De Pokémon Cambiamos Pokémon Eh... ¿Para quién saco? Vale, creo que lo suyo va a ser Leonardo Creo que es al que menos daño le pueden hacer ahora mismo A ver Vale, ahí está Intimidamos Bajamos el ataque Vale, lo que vale es que Blaise King está a nivel 36 Vale, es Cadrill hace avalancha ¿Qué maneras de hacerle avalancha al KB cuando sabes que no le hace efecto? Vale, vamos a ver Patada Itnia Vale, es Cadrill fuera Cuidado que Es Cadrill está fuera Es Cadrill está fuera Y ahora saca un Audino Venga, vamos Audino Tú puedes No te dejes machacar Vale, vamos a pelear Vamos con Aquacola A nuestro Blaise King Vamos Golpele todo lo fuerte que puedas Casi Vale, Patada Itnia Vale, Audino Le va a hacer daño ¡Wuah! El Ciba le ha sueltado un crítico Vale, le ha sueltado un crítico, eh Cuidado Vale, tiene buenos Pokémon, eh Cuidado Que tiene buenos Pokémon Cuidado, me hace pinta Vale, aguantamos bien Eh... Vale Otro Aquacola Vale A ver, no falles Vale, ataque rápido Leonardo aguanta un ataque rápido Ahí está Aquacola No falla Así que se carga Blaise King Vale ¿Cuántos Pokémon lleva? En serio Creo que había 12 No eran 6, sino 12 Vale Leonardo sube uno Shob sube a nivel 40 ya Madre mía Ibisaur Vale Le ha metido un buen ataque, eh A ver Pinta Cuidado Que me golpea a mí A ver Vamos a ver Un colmillo hielo Tendría que hacerle muchísimo daño A ese Ibisaur Quieto, quieto, quieto Ahí está Ibisaur Y si lo congelase Sería la leche Vale Arbor traza reserva Eso no me gusta Tú ataca Vale Desarrollo Bien Porque puedo con él Vale Puedo con él Puedo con ese Ibisaur Finta Vale Ataca a Arbor Con finta No está nada mal Vamos con otro colmillo hielo Y nos cargamos a Ibisaur Vamos Vale Me lo quito de en medio Y... Ya no sé qué más Pokémon hay Pero esto no dejan de sacar Pokémon Vale Este sí que ha sido reserva Vale Ya está No tiene más Por lo menos por esa parte no hay más Por esa parte no hay más Colmillo hielo Vamos a poner Vamos Ahí está Vale Y hace escupir En serio Tanto reservarte para eso Venga Vamos a poner Vamos a poner Es que encima está cogiendo los dientes Vale Vamos a ver Colmillo hielo Vamos No hagas reserva No me fastidies ¿Por qué haces reserva? Y encima Ataca a Leonardo siempre Cuidado Que siempre nos ataca a nosotros Vale Vamos otra vez Con colmillo hielo Vamos Bien No sé si hay más Pokémon Porque no sé ya con cuántos he luchado Vale Grobill Hay más Hay más Hay más Hay más Hay más Hay más Pokémon Vale Vamos a cambiar de Pokémon Vamos con Marvy Vale Vamos a ver Uff No sé cuántos le queda En serio Vale Agilidad A ver Vamos Vale Se cura Pero ataca No te cures Ataca Vale Peleamos Y Vamos a ir con un lanzallamas Vale Oja aguda Madre mía La hoja aguda es muy potente Ahí está Sabéis yo que era muy potente Vale Lanzallamas Vale Venga Nada Nada Está nada Vale Y encima se quema Genial Encima está quemado Vamos Que está quemado Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Venga Otro lanzallamas A por él Persecución Vale Árbol Nada mal Lanzallamas Y Debilitado Uff Venga Esto va bien Esto va bien Vamos a ver Vilus Vale Ahí está La scupe No le hace nada Vamos otra vez Con lanzallamas Vamos Golpe crítico De Marvy Perfecto Golpe crítico Vale Ya está Madre mía Por favor Creo que eran 12 En serio Creo que he luchado Contra 12 No lo sé Vale A ver Es imposible Que pierda A ver A ver A ver A ver De todas formas Decimos lo que queríamos aquí Ahora nos largamos Onis Está bien Y Onis Se va algo raro Darnabe Ayudar a mis hermanas A ver Necesiten tu ayuda Ok No te vayas de aquí Vale Si espérate Que narices La ayuda la necesito yo A ver Ah no Me han curado Vale Nos han curado A todos los Pokémon A ver Espérate 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 Vale Riocense Madre mía Chup está a nivel 40 ya No sé en cuánto está este gimnasio Pero esto está complicado Madre mía Como haya muchos más Como estos Vale Se ha quitado la roca Que estaba en esta de aquí Así que esto Vale Voy a tener que luchar Entonces cuatro veces más Antes de llegar Porque luego se quitará Esta otra roca de aquí Me imagino A ver Vamos a ver Qué pasa por aquí ¿Hay alguien aquí? ¡Denténganse ahora! ¿Milith ¿Te encuentras bien? Sí estoy bien Pero ellos están haciendo algo extraño Mionis Vale Está como con fuego Ya terminamos con tu Onis Abriremos con el resto De los Pokémon En este lugar Pero primero Nos encargaremos De ustedes No los dejaremos irse Tan fácilmente Vale A ver Vamos a ver A ver Vale Supuestamente tienen cuatro Solo Cofragicus Ariados Vale 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 Uy Este dio una Altaria A ver Eh Sonífero Ariados Va a ser el más peligroso Creo Así que vamos a ir Con Ariados He fallado ¡Oh! No No puedo hacerlo Tiene insomnio Maldita sea Vale Tiene insomnio Vale Y ahora no puedo escapar Bueno Que asusto Y encima me baja Vale 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 A ver Sonífero Pues entonces dormimos A Crofagicus No Vale Sombra Bill Cuidado Hace de arriba Contra Crofagicus Vale Se dañó un poco Sonífero Bill Vale Vale Está dormido Vamos a encargar Nos Dariados Vamos contra Dariados Peleamos Eh Vale 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 Yo creo que un psicorrayo Debería ser mejor A ver Vamos con un psicorrayo Cuidado con la sombra a mí Deplina Vamos Psicorrayo Uah Creí que le iba a hacer más daño Creí que le iba a hacer más daño Y si le hago Tornado Uff Madre mía Vale Ha fallado Tornado Vale No está mal No está mal No está mal A ver Eh Necesito cambiar Pero no sé si me va a dejar cambiar de Pokémon No sé si me va a dejar cambiar de Pokémon ¿Sacamos a Chop? No Tengo que seguir luchando porque estoy atrapado Pues entonces necesito curarme Madre mía La que vamos a gastar aquí de curar Voy a gastar aquí todo lo de curar Vale Vamos a ver Golpe bajo Y es que encima me golpean a mí siempre Vale Usa de arriba Y falla Vale Hizo guardia Cuidado porque esto se está poniendo complicado Y se va a despertar pronto A ver Creo que ha dicho que podía cambiar de Pokémon ya ¿No? No puedo Tengo que seguir Vale Esto es malo Esto es muy muy malo A ver Tornado Seguimos Con ariados Es que siempre me golpea a mí Vale Venga Carga Vamos a cargarnos a él Y que me pueda cambiar de Pokémon Tornado Vale Ya está Golpe crítico Y creo que con esto puedo irme A ver Vale Azulario Vale A ver ¿Me dejas irme ya? Y voy a sacar a Leonardo Vale Ahora ya sí Perfecto Vale 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 Ya está Me ha dejado irme Me ha dejado irme Vale Dividamos a todos Vamos 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 Vale Ataques Furia Y lo falla Altaria está fallando todo Altaria está fallando todo Vale Y su fuerza Pero ha fallado Genial Que falle sin su fuerza Vale Vamos a pelear Voy a ir contra ese Vale Vale Vamos a ir con Mordisco A ver Que tal Vale Creí que le voy a quitar más Vale Desenrollar Altaria No le hace mucho daño Vale Vamos a ver Vamos a ver Un colmillo hielo Hay fallado el colmillo hielo Maldita sea Encima estoy fallando El colmillo hielo Vale Va a desenrollar Va a contra el Taria Mejor Vamos Vamos Colmillo hielo Vale Ahí está Bien Vale Yo arribo Colméale Lo malo es que el Tario Te va a acabar contigo Excepto que falles Claro Ahí está Lo falla Ya le ha fallado Vale A ver Me estoy enrollando aquí Vamos a ver Voy a intentarle Una Coca-Cola A ver si la Coca-Cola Le hago más daño Vamos Vale Ahí está Cofagricus Debilitado A ver Vale Este es mío Tú encárgate de Azumarril Yo me encargo de este otro Vale Desenrollar No me hagas desenrollar a mí Vale Vamos con Coca-Cola Vamos a por él Vamos Vale Bien Derribo Azumarril Vamos Vale Desenrollar Que no lo falla Uff Ha soltado un crítico Vale Picaduras Elada Altaria Que se lo carga Vale Voy a cargarme a ese Roserail Vale Bien 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 Porque le puedo hacer buenos ataques Vale Yo voy contra él Cruzley Vamos a debilitarlo No Leonardo Como fallas ahora Como has fallado ahora Vale 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 Cuidado con ese desenrollar Cuchillada Madre mía A ver Vale Surf Que debería ser suficiente Para cargarme a este Y Vale También le doy Uff Madre mía Que daño le he hecho Pero que daño le hemos hecho Hoja mágica Ya está A ver Que más hay aquí Ya está ¿No? Baltoid Espérate Le quedo un baltoid aquí todavía Madre mía Uff Vale Es que Leonardo Está muy tocado Vamos a ir con Gagel Vale Vamos a ver Vale Hoja mágica Le va a hacer daño Ahí está Tormenta arena Vale 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 Vamos Vamos Con calma Con calma Con calma Que podemos con él Con calma Que podemos con él Vamos a ir con un Bola sombra Vale Baltoid debilitado No sé que más tiene En serio Vale Gagel subió el 38 Ya está Ya está Uff Que complicados Uff A ver Nos volveremos A ver pronto Oni Te encuentras bien Algo raro Le está pasando Por favor Darna Ve a buscar a Lily De acuerdo Vale Vamos a quedarnos Por aquí Qué narices A ver Cómo vamos Me han curado ¿No? Vale Vale Estamos curados Esto es complicadísimo Y me quedan dos escaleras más Que estaban cerradas Y que se habrán abierto ahora Vale Nos quedamos por aquí Nos quedamos por aquí A ver Vamos a ver Para qué vamos ahí A ver Quiero por aquí Quiero por aquí Quiero 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 Quedarme Ahí Vale Vale Nos quedamos por aquí Complicado el gimnasio Debido al equipo plasma Tenemos que estar luchando Contra ellos El primer ha sido criminal Creo que eran doce Pokémon Contra los que nos hemos enfrentado Creo que eran doce No estoy seguro Pero creo que sí Bueno chicos Espero que os haya gustado El episodio Ya sabéis Dejadme like Comentarios Lo que queráis Suscribiros a mi canal Si lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio ¡HASTA LUEGO! 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 ¡HASTA LUEGO!